¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes. Hace poco me hicieron una pregunta. ¿Mi perro está enojado o molesto conmigo? Y hoy hablaremos sobre esto. Muy peculiar por cierto. Si llegas a casa y tu perro no te saluda como de costumbre, o si el lugar parece haber sido golpeado por un tornado, podrías pensar que tu perro está enojado contigo por irte. Esto es lo que necesitas saber sobre los perros y la ira. ¿Y cómo saber si tu perro está enojado o molesto? Resulta que la pregunta de si tu perro está enojado contigo o no es una pregunta incorrecta. Si bien los perros pueden molestarse por una situación, no se enojan con alguien de la misma forma que tú. La ira es un sentimiento demasiado complejo para que los perros lo experimenten de verdad. Sin embargo, los perros sí son capaces de experimentar las emociones más básicas que los humanos usan para ocultar la ira. Veamos entonces las señales de que tu perro está molesto. Es posible que tu perro intente comunicar que está molesto de manera que parezca enojado contigo, pero lo más probable es que simplemente intente transmitir sus sentimientos y busca que tú detengas esa fuente de su angustia. 1. Mastica muebles. ¿Qué podría significar? En lugar de un intento de venganza, es probable que tu perro esté aburrido y haga un intento desesperado de divertirse en ausencia de compañía u otro entretenimiento. ¿Qué debes hacer? Asegúrate de darle juguetes a tu cachorro cuando lo dejes solo. El mejor tipo de juguete es el interactivo, como un rompecabezas o un juguete dispensador de golosinas. Dejar la radio o televisión encendida también puede ayudar a que tu cachorro se sienta menos solo. 2. Los gruñidos. Gruñir es generalmente la forma en que tu perro te hace saber que algo le está molestando y quiere que se detenga ese algo. Los perros gruñen por varias razones que no tienen nada que ver con la ira. Podrás saber si esta es la causa si gruñen sobre la comida o un juguete que temen que tu otro animal pueda quitarles. Del mismo modo, es posible que escuches un gruñido si le haces mover desde un lugar cómodo a otro. ¿Qué debes hacer? No castigues ni grites a tu perro por gruñirte o por gruñir. Hacerlo podría empeorar el comportamiento y asustarlo para que muerda. En cambio, mantén la calma e ignora el comportamiento. 3. Orina en tus cosas. Si bien puedes pensar que tu perro orinó en la pila de ropa sucia que dejaste en el piso por despecho, la verdad es que hay varias razones para que los perros puedan orinar en tus cosas. Una de las razones por las que los perros orinan en las cosas de sus dueños es para marcar su territorio. También podría significar que lo dejaste salir o mejor dicho no lo dejaste salir lo suficientemente pronto cuando necesitaba ir al baño y se hizo en la ropa. Si este comportamiento ocurre principalmente cuando tu perro está solo en casa, podría ser un signo de ansiedad por separación. ¿Qué debes hacer? Si crees que un problema médico o la ansiedad por separación pueden estar causando este comportamiento, consulta a tu veterinario. De lo contrario, ten en cuenta que la vejiga de tu perro no siempre funciona en su horario preferido y asegúrate de prestar atención cuando te avise que debe irse. Si tu horario te impide poder atender las necesidades de tu perro de inmediato, considera contratar un paseador de perros. Evita dejar ropa sucia u otros artículos en los que no quieras que orine o en áreas accesibles para tu perro. 4. Tu perro te evita. Es como que no te prestará importancia. Si tu perro te está evitando, probablemente significa que está estresado por alguna razón y necesita tiempo a solas para sobrellevarlo. Esconderse también puede indicar que tu perro tiene dolor. ¿Qué debes hacer? Primero no lo tomes como algo personal. Recuerda que tu perro no está realmente enojado contigo. Es posible que tu cachorro se dé cuenta de tu mal humor y le está causando estrés. También podría ser algo inofensivo, como el olor de tu perfume o producto para el cabello. O si has estado jugando con tu perro o burlándote de tu perro, es posible que se sienta frustrado o sobre estimulado y necesita espacio para calmarse. En cualquier caso, lo mejor es darle su espacio y mientras tanto, revisarte tú para tener la seguridad de que tú no estás emitiendo una vibra molesta o que no has presionado demasiado a tu perro. Dale la oportunidad de relajarse y que vuelva contigo cuando se sienta bien. Si notas que tu perro tiene dolor por cualquier motivo, lo mejor es llevarlo al veterinario lo antes posible. En lugar de preguntarte si tu perro está enojado contigo la próxima vez que se comporta mal, sabrás cómo responder y ayudarlo a relajarse. Saber interpretar mejor el comportamiento de tu perro solo servirá para fortalecer tu vínculo con tu peludo amigo. Como te das cuenta, no es cosa del otro mundo, es saber darte cuenta nada más. Espero te sirve esta información y si quieres hacer de tu perro una mascota feliz y saludable, en la descripción de este video tienes un enlace muy importante. Recomiendo que hagas clic. Que estés bien y saludos. ¡Gracias!